Medicamentos para enfermedades diarréicas son los más vendidos por el intenso calor en la región. Afortunadamente los precios no han subido a pesar de la alta demanda. El representante del Grupo de Farmacias Unidas de San Luis Potosí, José Trinidad González Castillo, dijo que en los últimos días lo que más compran sus clientes son sueros y electrolitos para hidratarse. Agregó que la diarrea y enfermedades estomacales son las más comunes en la población en estas fechas, pues a consecuencia de las altas temperaturas consumen agua fría o fruta en la calle y por falta de higiene les provocan estos males. De los precios de los medicamentos comentó que están trabajando de cierta manera contentos porque no han subido, además de que están operando de manera normal en el horario de acuerdo a las medidas que estableció el Acuepris. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias!